Mierda coño, me agarró en mi bola, yo pongo un pago a tu lugar. Que dicen la gente de Ghetto, los verdaderos guetorianos, matando aquí en el bronco, el verdugo, el jefe, el patrón. Estamos aquí, estamos donde Setoró, vamos en unos segundos a romper, Nueva York City, prendido en candela, fiesta de fin de año. Rompe, 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 yo le abro mucho, aquí tenemos el rata, metiéndose un pan en ese tío. Estamos aquí en el bronco, matando a la liga, pila de papeletas para el bolsillo, ahora en diciembre, fin de año, señores, bendiciones para todos. Espero que el señor me dé luz y bendiciones, y lo hace también, esos no se quedan atrás. No bulto, no bulto, no bulto, estamos preparando aquí, bandaguetos ya en una esquina, esperando para empezar a romper. Vamos a empezar a romper en un rato. Se activó Juan Steel, compadre. Eh, compadre, coño, compadre, 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 que lo que lo estamos esperando aquí de este lado, frene aquí, que usted va a gozar, usted va a ver la verdadera vaina. Compadre, dígame, lo busco, que es lo que es. Dígame si lo busco, dígame. Esa gente de Ghetto que comente, que comente. Oye. La gente de Ghetto, estamos donde Setoró, aquí, en University, estamos, en la 183 University, donde Setoró. A ley de minutos para empezar a romper. Se activó Jayco, Jayco, tráeme mi Brugal, mi XB, tráeme mi Brugal, papá, que lo estoy esperando. Se activó Indira Mercedes, se activó Jayco. Ya, bandaguetos está aquí, donde Setoró, solamente estamos preparando para romper. Ustedes saben, la responsabilidad y la vaina que nosotros tenemos, Nueva York City. Ya lo sabe, nos quitamos. Ustedes quieran venir para acá. Vengan, 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 vengan para acá, vengan para acá, estamos aquí, cero aparataje, cero vaina. Vamos a romper, estamos aquí ya donde Setoró. Es un equinito, ustedes saben, porque hay que, hay que empezar a coordinar. Pero la responsabilidad es algo importante. Estamos en el bloque, ya la gente está adentro. Padre Giovanni, que baje para acá y que deje su choque, lo vemos en línea. Que baje para acá, Giovanni. Giovanni y Feray. Giovanni y Feray San Pedro. Ya lo sabe, Giovanni y Feray San Pedro, ¿verdad? Giovanni, dele para acá, que usted está aquí en el bloque. Frene aquí. Nosotros estamos activos ya aquí en Nueva York. Bueno, eso es la gente que se han activado para los saluditos. Se activó Pamela, Pamela Alice, Alessandra. Indira Mercedes, de la mía, ¿qué es lo que? Se activó Indira. Tú eres mía, Indira. Saludos, Josefina, saludos. Saludos a mi gente allá en la República, donde quiera que se encuentren, como quiera son míos. Estamos aquí a la espera, ya ustedes saben, a romper con Dios. Gracias a ustedes, hoy somos internacionales. Un día estamos en San Luis, un día estamos en La Romana, un día estamos en San Pedro, todavía estamos en Nueva York. Eso es lo que nos hace único. Pamela, Alessi, Dubái, ¿qué es lo que es de la mía? Nada, tranquilo aquí, cogiendo frío, ustedes saben. Una vaina bien. Palazos a la gente, para los saluditos. Pamela, Alessi. La concesión, ¿qué es lo que es Melba? De la mía. Sí, de la buena, que das para acá. Josefina. ¿Qué es lo que tú dices, Josefina? Melba, mi hermana personal. Estamos aquí ya en la antesala para romper. Te estamos esperando, Melba. Ya, Castiuca de la mía. Saludos a Castiuca. Sí, hija mía, esa hija mía, Castiuca. Ese activo es la gente de Ghetto, que no lo vemos. Estamos activo ya, estamos ya en lo preparativo. Una vaina bien para uno romper. Vamos a romper. Vamos a romper un rato. Aquí ya está la banda Ghetto, está todo preparado. Miren los tambuses, que no es vaina en vivo. Ya también tienes vaina. Vaina en vivo que vamos a hacer, vaina bacana. Viene Gaga, viene Petró, viene de todo. No estamos improvisados, estamos en vaina real. ¡Ago! ¡Ago! ¡Rope! ¡Rope! ¡Se ha con fuerza, se ha con fuerza! ¿Se da malo? Sí, no, estamos aquí ya. ¡Ay, mi madre! El verdadero frío, papá, que está aquí. Estos son parte de los integrantes de la banda internacional, Banda Ghetto. Dígale su nombre, Adrián, que usted es duro. Adrián, Adrián. Dígale. Ernesto. Son gente con leyendas, gente que tiene trayectoria espiritual. La gente de Barrio Blanco, son de Barrio Blanco, de allá del hoyo. Hay coño. Ah, ya, no, Bulto. Ellos son del hoyo, de Barrio Blanco, de allá un pavá. No, Bulto, estamos aquí. Estamos aquí. ¡Pase claro! ¡Me reclamó allá abajo! Mi gente, el que esté en Nueva York, denle para acá. Vamos a cerrar el fin de año con una vaina bien. Vamos a cerrar en lo que nos gusta, en la chelcha espiritual, en la vaina seria. Vamos a hacer una vaina bien. Antonio Valerio, usted es mío. Allá en... ¿Dónde es que tú vives, Antonio? La gente de Santóma, son míos. ¿Qué dice Melva? Melva, mi hermana, te quiero. ¡Rope! Tristán de los Santos, Omar Casado, la gente mía. Estamos aquí, estamos aquí, que lo que es, no es de que... ¡Frio, coño! Estamos en el frío real. Estamos en el frío real. Puti, me asusta cada vez que salgo. ¿Se activó quién más? Todo el mundo activó. Familia Getty Internacional, recuerden eso. La B va tirando. Dile eso. ¿Miguel qué? No, la B va tirado. Miguel Herrera, Miguel Herrera. Miguel de lo mío. Benjamín Salun, salve. No, Brasil. Ay, tú. Fala, Benjamín. Fala. Y ahí. Fala, bella. Ese es mi infilio, mi honesto. Ya, estamos verdaderos en todo el idioma aquí. No, 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 estamos activos, eso es de lo mío. Miguel Herrera, ¿qué es lo que es? Tú no vas a frenar aquí, dime. Baja para acá, baja para acá. Dale para acá. Dale para acá. No, University. Esto se va a prender hoy. Nueva York va a coger fuego. Dale. Al que quiera venir para acá, estamos en University del lado del puente de la 181. Antes de cruzar el puente de la 181. El 1542. El 1542 de la Universidad. Dale para acá. Bella, amigo, ¿qué es lo que está? Fala ahí. ¿Todo bien? Ótimo. Yo sé, dos para mí también. Fico feliz de que usted está acompañando todo. Hoy, 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 en vivo. Música en vivo con Giovanni, ya usted sabe. Dame a ver la Ana y Francisco de la mía. Cuti, ¿qué es lo que? Que se activan la gente de esto, que nos apoyan. La gente de que tú estás activa. Es activo. La Beba. ¿Quién es este? Benjamín. Marcelino. Saludos a Marcelino. Uy, la gente del Gaga de Gambao. La gente del Gaga de Gambao. Saludos a la gente del Gaga del Gambao. La gente de allá de Boca Chica. La gente de San Luis, que también son mías. La gente de San Pedro entero. La gente de La Ruta. Todo el mundo. La Ruta, la 30, toda esa gente. Son míos todos. Se activan todos. Faja las bellas. ¿Y ahí? El Gaga de Moreno es bueno también. El Gaga de Moreno. Son todos de uno. Son todos de uno. El Gaga de Peter. Todos estamos unidos. Cero controversia. Unión para todos. No, no, no. Peter es duro. Peter, Peter. No, que todos los Gagas son buenos. Nosotros no estamos en vaina de sentimiento con gente. Todos ustedes son de nosotros. Todos son de nosotros. Unión. 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 Tienen que dejar eso, Jesse, que sea tiradero. No, no, oye, porque un día estamos aquí. Y gracias a Dios, hasta ahora, yo creo que yo he apoyado a toditos. Entonces, toditos son míos. Todos son míos. Todos los Gagas son míos. Aquí no hay preferencia. No, no, no. Yo no estoy en eso. Yo salgo en uno, pero cuando puedo voy a todos. Ya, todos los apoyamos. Todos los Gagas son míos. Por eso, Peter, la Ruta, la 30, el Gagas de Romana, San Luis. Todos son de nosotros. Tienen que acordarse que todos son hermanos espirituales. Demenla, 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 demenla. Salud, la gente de Gato Active, el C. Oigan, la gente que está en Nueva York, dele para acá, dele para acá, que aquí se va a bailar de a duro. ¿Cómo dice mi hermano Giovanni? Agua, agua. Oye, hoy vienen todos los seres para acá. oye hoy bien esto esto es el medrano que lo que esto es medrano melba indira que está activa hace rato está metiendo mano ella oiga melba y que lo que no vamos a para acá indira esto el medrano que o mal francia abrimos la puerta willy 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 oye lo que te voy a decir willy gueto willy gueto yo sé que se manda usted va a llegar a ti pero yo te va a una luz willy gueto gracias por todo ese año que no existe los sacates ayer alanzate oye willy gueto gracias josefina corporal que lo que de la mía o mal fragancia o premio también personal y se mandó a que no pueda bajar melba está bien allá te va a llegar aquí del espíritu ya lo sabes que va a llegar tu fíjate allá te vayas están a llegar a tus mediaciones el que te va a llegar porque estaba hoy aprendemos aquí en nueva york o me monta o dejo esta mierda verdadera señores señores cero competencia nosotros lo que queremos es que todos nos llevemos bien como una familia todo lo que tiene que ver con espiritual somos todos uno aquí no apoyamos a nadie más que otro aquí lo que queremos que todos nos llevemos bien nosotros estamos aquí apoyando el movimiento que se sepa que nosotros estamos siempre activos con todos juntos ustedes el patriarca tratando todo el tiempo de hacer la diferencia porque queremos dejarle saber que nosotros estamos todo el tiempo un apoyo 100% para todo el mundo oye mi gente oiga le voy a una luz oigan el coro de la fue el guinés el coro de racismo arasa son de los nuevos muchachos o no nuevos tienen trayectorias musicales están a mucho tiempo rompiendo pero por favor recuerden cada quien somos hermanos la para la salud para román que mi hermano y para el medio esa tiene mío los dos no se mueve de tarea ni en puya porque al final somos todo hermano y el pan es grande y cada tiempo de picar algo a ley que el voto chico pato y la ching 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 eso lo vas internacional ya ustedes son internacionales algún día vamos a pisar aquí pero hay que llevarse como hermano me yo te quiero mucho román te quiero mi respeto para ustedes dos son un grupo bueno cada quien pero recuerden no a la tiranía no al bla 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 el respeto al derecho ajeno trabajen con respeto que están matando en la república americana ahora mismo racismo arasa la fuir guinés pero llévense como hermano y son míos los dos son míos todos y todo ramón brito y el medio son mío para que lo sepan y aquí lo queremos mucho estamos aquí activo estamos activos estamos activos la gente sigan llegando eso está full pero esa vaina está full ahí adentro en un ratico cuando no me estábamos le vamos a meter la cámara porque tengan que lo que lo que yo canto es que es frío que hace mira mí nosotros estamos como toño esperando la bienvenida a la entrada si no no estamos esperando ya está todo listo ahí y estamos esperando minutos ya para romper en cinco minutos estamos estamos rompiendo ya casi ya en el mandado con dios para con ustedes y eso lo que sea como banda gueto manga y bro manga y manga trata que lo que tal un saludo a tu gente tiene mucho tiene mucho que no te ven la república americana día a la gente del país todo el mundo para adelante para adelante para adelante para adelante el grado de la ceja son mi gente para allá de corazón a toni vicioso a jose dulú a toda esa gente de corazón rompiendo nueva york con el gueto ahora ya no bulto estamos aquí pere dame un segundo dime a ver bro que lo que es tranquilo tranquilo saluda gueto ahí saluda gueto saluda gueto saluda gueto a ver dime a ver que lo que es la página oficial del movimiento que lo que es rompe rompe es aquí es aquí ya ahí sí sí no 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 es ahí mismo es ahí mismo pues bien dame a ver quién 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 eh radame pere saludos wey bro que lo que es radame dime que tema te canto dime que hoy le vamos a meter de todo así que pidan su tema pidan su tema online que nosotros estamos preparados oye puti y dice giovanni que le manda la dirección de la rata 15 42 university aquí bros dame e ver indira mercedes pero aquí en tu cante de salud de vive temen la luna gente la fuerza que la baja porque quiere correr por la ninguna más de cuanto a las otras un cambio está duro miguel martine saludó a mi hermano el himno nacional ya no estamos aquí esperando ya para romper ya ustedes saben estamos activos new york city no bulto putty dime dime putty el teléfono mío se fue a pique tú te vas a parquear ahí ya parqueate parqueate pero tú tienes parqueado aquí oh ya ya tú cabes ahí nos vamos a los saludos joven el teléfono mío está ahí abajo miguel martínez saludo para miguel martínez radame pérez indira o oscar o oscar capo la gente tan activo se están dando su presencia corriendo del frío aquí está corriendo del frío señores pues entonces nos despedimos dándole las gracias a todos diciéndoles que le de la idea del vídeo del año el vídeo porque esto se sienta bien del año ángel ayacar y creo que es menor como tú estás mi reina la melú y tú lo que tú dices todo bien todo bien con el verdadero gueto señores no se me pierdan que ahorita estamos transmitiendo en vivo desde las fiestas se me cuidan mucho saludos para román para el medio para leikel para michael y para toda la gente que tienen su grupo allá que están ubicándose cada día más señores se me cuidan buenas noches para todos nos vemos un rato en vivola